hola buenas tardes cómo están todos ustedes aquí estamos con ustedes otra vez y en esta ocasión les vamos a hacer chips de plátanos machos o frituritas de plátanos machos nada más vamos a necesitar aceite bien caliente yo voy a hacer dos plátanos y tengo aquí tantita azúcar con canela aquí tengo un cortador para los plátanos y lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar en los plátanos las dos oriquitas para abrirlos a quitarles la cáscara nos vamos a hacer unas cortaditas a las cáscaras para poder quitárselas bien y se las quitamos con cuidado para que no se nos vayan a ir a romper lista uno y con el otro hacemos lo mismo con mucho cuidado porque ya cuando están tan maduros como estos se rompen y no nos van a salir las ruedas bien. Ok, aquí los tenemos ya. Nos vamos a acercar para acá, para el sartén que tengo con el aceite caliente. Vamos a ver cómo nos queda mejor. Ay, así. Así nos quedan las rayas, las ruedas con nuestro cortador. Lo vamos a tener que partir por la mitad porque está muy difícil así. Vean cómo salen las ruedas muy delgadas con este cortador. Y se van a freír luego, así es que aquí tenemos la cuchara ya lista para darles vuelta inmediatamente. Ok, aquí tengo un trastecito con una servilletita absorbente y parecen papitas. Miren qué bonitas están. Aquí las sacamos y las vamos a poner en nuestro trastecito. Ok, aquí vamos a seguir echando más. Y sacamos las que ya están. Wow, saltó una. Bueno, ok, ya tenemos estas. Les damos vueltecita. Bueno, vamos a ver. Y así las vamos a hacer, las vamos a ir haciendo de los dos platanos hasta que terminemos. Ok, ahorita que terminemos, regresamos para decirles cómo nos quedaron. Y bueno, ahora sigo partiendo los platanitos porque me estaba quemando. Así es que decidí mejor, primero los parto y luego los frío. Así es que aquí estoy y les estaba mostrando lo bonito que salen con este aparatejo. Miren. Miren. Así es que ahí están ya todos picaditos, me falta un plátano pero voy a freír esos y luego sigo con los demás. Ok, bueno, ahorita regresamos. Aquí seguimos guisando nuestros platanitos. Y los estamos guisando de poquitos en poquitos para que no se nos vayan a ir a quemar. Y hay unas rueditas que ya se hicieron, ya las vamos a sacar mientras vamos a poner otras. Y bueno, así vamos a seguir haciéndolas. Estos que ya están, ya los vamos a retirar del aceite. Y acá los estamos poniendo en un papelito absorbente para que se vayan escurriendo. Ahorita que termine de guisar, regrese. Bueno, ya terminé de freír todos mis platanitos. Los puse en varias servilletitas para que escurrieran la grasita y ya están listos. Ahora los voy a pasar para acá, para mi trastecito. Aquí se están viendo. Miren cómo suenan, cómo nos quedan. Y ahora les vamos a ir poniendo azúcar con canela para que queden más ricos. Y miren cómo quedan. Mmm, están riquísimos. Bueno, así es como nos queda nuestra botanita de platanitos. También tostaditos, bien ricos. Y pues si les gustó nuestro video, compartan, denle en like. Suscríbanse. Y no dejen de compartir. Presionen también la campanita de las notificaciones para que sean los primeros en ver nuestro siguiente video. Muchas gracias. 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 Gracias.